hola aquí estamos en ecuador estamos visitando a un amigo y miren tengo botas para trotar en nosotros normalmente usamos este aguarca aguarca para sembrar todo aquí pero aquí todas las personas usan botas y está cómodo o sea yo siempre había pensado que las botas te hacían quemar el pie así o sea te hace aburrir pero ahorita no me siento aburrida ni nada y estoy comiendo mucho y son muy personas muy amables que se preocupan por ti pero bueno aquí no vengo a hablar de otro tema pero bueno este vídeo es para un huaynuchito hola querido huaynuchito para las personas que no saben qué es huaynuchito está en idioma y mara huaynuchito significa un jovencito un joven un jovencito lindo guapo sí a ti te hablo a ti que te estás haciendo las víctimas que vas diciendo estoy haciendo esto lo otro que estás involucrando a la familia a vos te hablo huaynucho huaynuchito de todas maneras mis decisiones son fuertes y firmes yo ya me encuentro aquí en ecuador y mi rumbo es méxico ahora si en el camino encuentro otro destino la vida me marca la vida me va a decir el destino me va a destinar me puede destinar quién sabe yo no sé quién sabe aquí en ecuador quién sabe allá en colombia quién sabe allá por ahí encuentro en méxico quién sabe quién sabe cuando llega a méxico encuentre otras opciones quién sabe que hasta de méxico me pase a eeuu entonces querido huaynuchito yo de todas maneras mi rumbo está bien planificado pero bien planificado he venido desde mi pueblo hasta el departamento de la paz de la paz he partido hasta cochabamba de cochabamba he partido hasta santa cruz de santa cruz a colombia de colombia a guayaquil que ya es ecuador de ecuador a cuenca y pronto estaremos ya en méxico y no solamente por ese amor que yo siento por ese huaynucho ese sentimiento me está removiendo ese sentimiento me está haciendo revolcar ese sentimiento que me está haciendo caminar desde tan lejos estoy viniendo hasta donde es méxico ese amor que estoy sintiendo con todo mi ser entonces antes de que conociera ese huaynucho antes de que yo le amara ese huaynucho yo ya tenía esos sueños esos anhelos de conocer otros países otro país otros países antes que conociera a mi chui me putucum putucum yo quería ir a perú primero quería ir a perú pero el amor me llamó desde muy lejos que es méxico y quien iba a pensar que estoy pisando más países y nada raro pase que cuando llegue a méxico me pase hasta estados unidos y de estados unidos me puedo estar pasando hasta canadá allá tengo un amigo en italia también tengo un amigo quien sabe que me podría estar pasando porque de mí era mi sueño conocer otros países entonces el pan suele quemarse en la puerta del horno querido huaynucho hay huaynucho a veces me haces culirar siempre grave para la uf por el embajador パiek szene permite que el mundo le haces mucha gente 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 una boca más alto acá ni hacha llamar aquí te sitúa acá está agua le pene color toa huay noche por favor no me hagas esto yo solo he tratado de mil formas de que entendieras que hasta mi adn te quiere te ama te adora pero no sé no entiendes no sé con cómo explicar no sé ya cómo se supone que ayer habíamos quedado en claro huaynuchito habíamos quedado en claro en privado pero no pero no yo estaba viendo bien ahí el en vivo decías que yo a mí había confundido el sentimiento lo mismo estaba repitiendo da y siempre grave culirado grave siempre y te quiero hablar en privado no me respondes huaynuchito cómo es posible porque no me respondes en el privado me respondes sólo cuando tú quieres ni siquiera me preguntas yo no sé qué era el amor ahora ya sé que es el amor se siente se siente desde tu profundo ser desde tu profundos arterias incluso ya me están llamando loca aquí mis amigos que estoy visitando me están diciendo que te está pasando luz pareces una loquita que ha salido del cero y yo digo no es que yo estoy bien enamorado de mi huaynucho cada rato les estoy hablando de ti y yo cada rato les estoy preguntando a mis amigos y tú nunca estás enamorado de tu y milla alguna vez por primera vez nunca te has enamorado si me enamorado me dicen ahí me están diciendo también pero no sé este que siento por ti huaynucho realmente no podría explicar este sentimiento a nadie nadie me entiende yo estoy contando a mis amigos yo siento así siento en mi corazón que es toda mi alma todo mi ser mi huaynucho pero no me comprendo se me enamorado